Hola, este es un nuevo mini álbum para bebé en tonos dorado y crema Esta es la portada, el álbum mide 6,5 x 6,5 pero las páginas son 6 x 6 Aquí está lo que se llama como tipo, no sé, origami o de este lado Aquí esto tiene imán, aquí se abre, dice hola soy nuevo Aquí se pone fotos, fotos del bebé Aquí tiene sus tags o sus inserts Aquí se le pone el bebé, los datos, la hora en que nació, el día, el peso, todo Y aquí se pone otras fotos, es una bolsa Aquí pues nada más está decorado con esto para poner sus nuevas fotitos del bebé Igual, otro insert Esta página es una continuidad de esta pero esta se abre así Aquí caben cuatro fotitos de como dos y medio por dos y medio Aquí se pone otra foto y aquí se pone otra foto Aquí pues es una foto principal Esta se abre así, se abre así Y se le pueden poner otras fotos aquí y acá Igual, otro insert Este igual, nada más tiene esta decoración Y este es pues el waterfall Y el otro insert Aquí nada más le puse un listón dorado Aquí dice sueña grande, pequeño Y este tiene imanes y lógicamente aquí caben ocho fotos Cuatro por este lado y cuatro por este lado Y aquí se pone una foto más grande Y también se puede poner un tag aquí en medio Se cierra Y este Se abre Así para poner varias fotos Y este Es una Una bolsa que tiene Para poner una tarjeta Y se le ponen otros datos aquí Y este es el final Este es el nuevo álbum Gracias Bye